¡Suscríbete al canal! José Luis de Jesús Miranda había muerto, la iglesia creciendo en gracia que Miranda fundó en el año 86 no lo negó ni lo confirmó, aunque lo dejó entender así. Tengo noticias para ustedes, los medios de comunicación y para todos los que nos sintonizan hoy en día. El que volvió a vivir dice que sus días no acabarán. Él está para reinar y gobernar y muy pronto va a traer el cambio mundial a las naciones. Me enteré de la muerte de José Luis de Jesús Miranda por personas que salieron del ministerio. Pero según su ex esposa sí murió en el Hospital Metodista de Sugar Land en Texas el jueves 8 de agosto a las 3 de la tarde de una cirrosis hepática que según ella padecía. En su opinión la iglesia no confirma la muerte para no perder adeptos ni dinero. No les interesa para nada en lo absoluto dar a conocer la verdad porque ellos están fabricando un complot para que no se le vayan sus feligreses, sus ovejitas para mantener lo que a ellos los mantiene. Y son las ovejitas que lamentablemente siguen creyendo en esa gran mentira y negándolo. La última aparición pública se le veía bastante desmejorado. Fue el día de su cumpleaños número 66 cuando dijo por YouTube. Estoy en los últimos dolores de parto por ustedes. Ya prontito eso será consumado. Es mi última despedida para ustedes. Ya el tiempo ha acabado. Y no pego en Armagedón. Lo que según la Biblia será el día de la batalla final entre el bien y el mal que predice el fin del mundo. Bueno, pareciera que sus seguidores prefieren creer que aunque haya muerto en realidad sigue vivo y que regresará físicamente ese día. El del juicio final amanecerá y veremos.